Y la cosa suena ra y el pum 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 Si no, te voy a romper los dientes, tú quieres hookah, pásame los 20, tú quieres hookah, pásame los 20, tú quieres hookah, pásame los 20, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, pasa la manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no, te voy a romper los dientes, pás ¡Suscríbete y activa la campanita!